En saludo al mes patrio al 167 aniversario de la batalla de la hacienda San Jacinto, el buen gobierno sandinista a través del MTI inauguró la restauración y mejora al acceso de la histórica hacienda. La restauración y mejoramiento del acceso a la casa hacienda San Jacinto incluye la construcción de una nueva rotonda, la construcción de 41 parqueos para buses y 22 parqueos para vehículos livianos, 8 alcantarillas, la ampliación de la vía de 6 metros a 9 metros de ancho y también más de 10.000 metros de señalización horizontal y 31 señales verticales para garantizar la seguridad de todos los visitantes y de todos los usuarios. La hacienda San Jacinto es nuestro más alto símbolo de patriotismo. Aquí los patriotas nicaragüenses derrotaron la invasión de las hordas filibusteras que encabezaba William Walker. Fue en el mes de septiembre del año 1856 que los nicaragüenses y los centroamericanos enfrentamos unidos y unidos derrotamos el peligro esclavista del filibustero que se cernía sobre nuestros pueblos y que amenazaba con saquear a las naciones del Istmo y con despojarnos de nuestra libertad, de nuestra independencia y de nuestra naciente soberanía. Queremos agradecer al comandante Daniel y a la compañera Rosario Murillo por esta obra. Esta es una obra más porque seguimos cosechando victoria en Nicaragua porque vamos siempre por más victoria seguro de esa conducción de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario que estamos siendo bendecidos por nuestro Padre Celestial. Los pobladores expresaron la importancia de la restauración de esta vía, tanto para turistas nacionales como extranjeros. El ingreso era una carretera muy pequeñita, estaba en malas condiciones, pero ahora hemos visto el cambio, durante estos 24 años yo he visto el cambio y ahora tenemos esta carretera hermosa que todos los turistas han elogiado mucho cuando nos visitan y nos dicen que está bello, está precioso el acceso al museo. Nuestro monumento, nuestra rotonda de nuestro Andrés Castro, nuestro héroe, que defendió la soberanía nacional, el patriotismo y la dignidad. Esto es algo de gran relevancia para este país porque estamos abriendo las puertas a un lugar que es histórico. Esta vía de acceso es tremendo porque va a permitir el ingreso de más personas turistas nacionales como extranjeros. Este gobierno sigue preocupándose por mejorar cada estrato del territorio nicaragüense. Yo siempre he vivido en Tipitapa, los paseos desde que yo estaba en la primaria, esta carretera nunca se había reparado, jamás. Y en el invierno era una odisea entrar en esta zona. Entonces nosotros aplaudimos los avances que nosotros estamos teniendo con nuestro gobierno. Con las mejoras de este acceso, el gobierno de Nicaragua garantiza una transitabilidad fluida y segura a los visitantes del sitio histórico. Amor a Nicaragua, patria bendita y libre. Amor a Nicaragua, patria bendita y libre. ¡Gracias!